¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Xenifrong y hoy vamos a reaccionar a los vecinos más terroríficos del mundo según Drones. Y sin más que dilar, ¡comencemos! Fue toda una hazaña. El señor Merle le atinó a un dron en movimiento. Semejante cosa demuestra maestría con el rifle. Pero si encima tenemos en cuenta que era de noche y Merle se guiaba apenas por las luces del aparato, entonces a nadie extrañará que este viejo antipático, que consideraba un abuso ver aparatos civiles volando encima de su propiedad, fuese un marín retirado de los Estados Unidos. Bueno, América. Plomó para todo el mundo, señor. Merle era viejo, pero no desactualizado. Amigos más jóvenes y videos en YouTube le habían enseñado que los drones tenían cámara. Su esperanza era que quienes controlaban ese al que le había volado una pata, no husmearan en sus terrenos nunca más. Hasta tenía la frase perfecta para decir ante el lente en caso de que la cámara no se hubiese dañado. Una bala es más barata que tu aparato. El tipo, sin embargo, no tenía la menor idea de cuánta razón tenía, porque el dron era costoso. Sí, pero lo verdaderamente valioso era el cargamento que llevaba guindando. Un paquete muy coqueto. Y cuando el veterano, curioso, lo abrió, conoció el miedo por primera vez en su propio país. El paquete estaba exquisitamente sellado. Era liviano. Dentro había un frasco de salsa inglesa importada de México. Al lado del frasco se hallaba, compacta, una caja más pequeña. Su contenido, un envase biodegradable. Al sostenerlo entre sus manos y abrirlo, Merle no pudo evitar mancharse las manos de sangre. Le costó mucho, pero apoyando el envase sobre la grama, apartó cuidadosamente la tapa y descubrió un corazón humano, sangriento y tierno. Él sospechó al instante que no era de ningún animal, como si transportar un corazón verdadero de cualquier criatura en un dron no fuera lo suficientemente extraño. Pero él sabía que este órgano había sido de una persona. Y a juzgar por el tamaño, una bastante joven. Su primer impulso fue ir corriendo a llamar al 911. Pero no sin antes darse cuenta de algo que por poco lo hizo colapsar del miedo. Si la cámara del dron derribado seguía funcionando, sea quien fuere la persona que lo controlaba, lo estaba viendo. Sabía cómo era su cara y sabía, además, dónde vivía. El viejo Merle era inteligente. La mejor manera de luchar contra algo desconocido y tan siniestro era llamar a la policía en el menor tiempo posible y que pronto su residencia estuviera llena de luces. Y así lo hizo. La policía no habla con la gente en el momento, pero como Merle era veterano y conocía a todos los agentes, le adelantaron a puro ojo experimentado, lo que luego en el laboratorio se confirmó. Eso era un corazón humano, de una persona muy joven, la cual, resulta, había muerto no sólo ese mismo día, sino apenas unas horas antes de que Merle derribase el dron. Se hizo una cacería humana literal que llevó a la siguiente conclusión. El dueño del dron era nada menos que un vecino de Merle. Uno que tenía una propiedad enorme y era bastante rico. ¿Quién manejaba el dron al momento de ser derribado? Era su señora, la esposa de este hombre. Como diablos una familia adinerada de Alpine, Texas, estaba metida en semejante rollo. Este matrimonio de 34 años practicaba el canibalismo. Tenían el contacto de una morgue en un pueblo cercano y bastante más grande que Alpine. Disculpen, tuve que venir. O sea, escuché unos ruidos raros y me asusté. Así que, bueno, continuemos. Desde el cual, a cambio de una generosa suma de dinero y sacándolo de un cuerpo que nadie iba a reclamar, obtuvieron un corazón fresco. Pero aquel órgano no era para el consumo de este matrimonio. Era un regalo para otro vecino que estaba interesado en el canibalismo. La pareja pensó que, transportando todo por medio de un dron, era mucho más seguro a que la policía los pillara con un corazón humano. La salsa inglesa importada de México era solo un detalle jocoso y jovial que habían decidido añadir al paquete. Aunque la residencia de Merle cubría bastante terreno, lo cierto es que podía decirse que estaba rodeado de vecinos caníbales. Algunas personas son demasiado inteligentes para caer en las drogas pesadas. Así que, en lugar de eso, se indulgen en placeres más extraños. Esta pareja de gente rica, sin dudas, compartían algo muy preciado. Como no asesinaron a nadie y la jurisprudencia en Texas sobre canibalismo no está del todo desarrollada, entre paréntesis, ¿cómo estarlo cuando se suscitan casos tan raros como este? Todo llegó a un tenso impasco en la justicia, pero no demasiado más. Ahora imagínate lo que siente el pobre Merle cuando se topa con estos vecinos en el supermercado. Él afirma que los demás vecinos, en lugar de mirarlos mal a ellos, lo miran mal a él. Una extraña moral de un pueblo pequeño. En cuanto a la joven que murió de causas no determinadas y cuyo corazón pretendía ser consumido por gente rica, te aseguro que ella jamás imaginó que todo iba a terminar de un modo tan extraño. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Subo contenido muy interesante todos los días a través de mis espacios oficiales en Facebook. Oye, ¿por qué coño, por qué verga, por qué verga, todos los ricos están locos? O sea, piénselo, piénselo, ¿por qué, o sea, por qué toda la gente con mucha plata siempre tiene algo raro? Bueno, todo el mundo tiene algo raro, pero ¿por qué los ricos son todavía más raros? O sea, no sé, recuerdo un tipo que una vez murió en un club de sadomasoquismo y después se reveló que el tipo iba tres veces por semana. O sea, no jodas, el tipo iba más al club de lo que yo voy al gym. Y bueno, vainas así, o sea, ¿por qué? Quiero una explicación. Bueno, muchas gracias por el video y sin más no olviden darle a la campanita y nos vemos en la próxima reacción. No se olviden pasarse por el Discord. ¡Nos vemos!